Son las 18.02. Perfecto, comenzamos y antes que nada quiero saludar también la presencia de nuestra Presidenta de la Academia, Marita Carballo, que está entre nosotros. Por algunas razones, muchas veces una figura trascendente en la historia de un país, su comportamiento, sus actitudes frente a la vida alcanzan determinados relíbenes, y nos llaman a la idea de imitarlos o por lo menos de tratar de que nuestras conductas se parezcan a las conductas de ellos. Me parece que este es el caso de Manuel Belgrano. Su recuerdo en los tiempos que estamos viviendo me parece especialmente importante. Y por ello me siento muy satisfecho de que hayamos organizado en el Instituto este ciclo de tres jornadas que van a abarcar distintos aspectos de la vida de Manuel Belgrano. Hoy tenemos el gusto de escuchar a dos miembros de este Instituto destacadísimos, cada uno en su carrera. Primero va a ser Carlos Agostino, que va a hablar sobre las ideas políticas en la formación intelectual y en la obra de Manuel Belgrano. Y luego Martín Cuesta va a hablar sobre el mundo de las ideas económicas de Manuel Belgrano. El próximo viernes, a las 18, Rosendo Fraga va a hablar sobre Belgrano militar. Y finalmente, el 6 de julio, Patricio de Giorgis va a hablar sobre el papel diplomático de Manuel Belgrano y Silvia Toscano va a hablar sobre el rol social de la mujer en la obra de Manuel Belgrano. Hoy vamos a escuchar a Carlos Agostino primero. Carlos Agostino es abogado, es doctorado en Relaciones Internacionales en la Municipalidad de El Salvador. Tiene una vastísima trayectoria en el campo académico y docente. Fue senador de la provincia de Buenos Aires, con juez de la Corte Suprema de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y actualmente nos satisface el secretario de nuestro instituto. Martín Cuesta también es un destacado miembro del instituto, es especialista en historia económica, miembro de la Asociación Argentina de Análisis Político, y también, entre otras, muchas cuestiones en su carrera diplomática, o mejor dicho, como docente. Es miembro del Instituto de Iberoamérica de la Universidad Nacional de Salamanca. Quiero significarles, antes de darle la palabra a Carlos Agostino, que primero vamos a escucharlos a los dos, y luego se podrán hacer las preguntas que estimen necesarias las personas que hoy nos honran con su presencia. Quiero señalar que ha habido una pequeña alteración en el programa que sucede a este ciclo de tres jornadas sobre Manuel Belgrano, porque en la de agosto va a ocupar nuestra tribuna el doctor Julio María Sanguinetti, que va a hablar sobre la democracia y los problemas de la democracia que estamos abordando en las distintas jornadas. Así que la jornada de agosto va a estar a cargo de Julio María Sanguinetti, y la de septiembre va a estar a cargo de Martín D'Alessandro, que está programado para agosto. Carlos, es un gusto realmente escucharte y quedas en el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias doctor Cangarena por sus generosas palabras. Muchas gracias, muchas gracias por su presencia, señora Presidente, y también gracias a todos ustedes. Como muy bien dijo nuestro director, se trata de un ciclo sobre la personalidad de Belgrano en sus distintas facetas. A mí me toca abordar la formación de Manuel Belgrano y su vinculación con las ideas políticas, y cómo Belgrano llevó esas ideas políticas al plano de la acción concreta, es decir, al plano de la política. La historiografía clásica nos presentó a Belgrano como un abogado militar, creador de nuestra bandera, como todos conocemos, en las orillas del Paraná, el 27 de febrero de 1812, pero esa posición de la historiografía clásica en los últimos años, a partir de algunos parientes de Belgrano y también de muchos intelectuales argentinos e historiadores, han presentado diversos aspectos sobre la personalidad de Belgrano que, digamos, enriquecen y ennoblecen su talento y su talante. Belgrano, sin duda, fue un gran intelectual en su época, y fue poseedor de una gran formación y cultura filosófica y política. Como todos conocemos, se estudió en el Real Colegio San Carlos y en las universidades de Salamanca y Valladolid. Belgrano fue economista, Belgrano fue abogado, fue uno de los pioneros del periodismo nacional. Belgrano fue un impulsor de la industria, fue un promotor de la educación de los aborígenes, de las mujeres, el rol social de las mujeres y de las niñas, y también fue un difusor de lo que hoy llamaría homopolíticas públicas orientadas hacia el bien común. Ahora bien, un hombre, sin lugar a dudas, ha estado obligado a su tiempo. Y siempre en todos los casos, las sociedades, las personas, los acontecimientos políticos, económicos y culturales, no pueden ser soslayados de la vida de una persona. Sin lugar a dudas, Belgrano es un hombre comprometido con su tiempo, comprometido con las ideas y con los sucesos de su tiempo. Por eso esta charla la voy a dividir en tres momentos. Un primer momento, que es Belgrano en su formación y estudios en Buenos Aires, que abarca también su viaje a Europa con su hermano Francisco a estudiar Derecho a la Universidad de Salamanca. Y después voy a abordar un segundo momento, que digamos tiene cuatro etapas ese momento. Es cuando Belgrano regresa desde 1794 a Buenos Aires, con un cargo en el consulado, y se inicia una tarea burocrática en relación con la corona, pero también se inicia una carrera política, tiene una participación breve en las invasiones inglesas, y también ejerce el periodismo. El tercer momento es el momento que se produce en los sucesos de la semana de mayo, que lo tienen con un gran protagonismo, fundamentalmente en la noche del 18, madrugada del 19, y después toda su, digamos, promoción y propuesta de declarar la independencia. Ahí tenemos dos etapas bien definidas. La etapa de la independencia y colonia, es decir, lo que querían una independencia y lo que querían continuar con el proceso colonial. Eso abarca el proceso de 1810 y 1816. Simulcáneamente a ese proceso se va a dar el debate de la monarquía y la república, que por supuesto triunfa después de los sucesos de Cepeda la forma republicana. Muy bien. En este primer momento, digamos, tenemos que ubicarnos en Belgrano, es decir, ubicado en Buenos Aires, que nace el 3 de junio de 1770, por eso se cumplen los 250 años de su nacimiento, en lo que es hoy la actual avenida Belgrano, el número 340, esquina de defensa, es decir, en el convento de Santo Domingo, su padre Domingo Belgrano Peri era un italiano nacido en Oneglia, en una región de Liguria, comerciante próspero, que militó en las milicias de caballería y fue funcionario también de la corona, y su madre era criolla, llamada María Josefa González Casero, nacida en Loreto, en la provincia de Santiago del Estepo. Bien, sus primeros estudios nos cuenta Belgrano en su autobiografía que la situación económica de su padre le permitió lograr, textuales palabras, una educación mejor en aquella época. Es decir, como todos conocen, el padre de Belgrano era un próspero comerciante, que tuvo algunos problemas con la justicia, etcétera, etcétera. Y en este sentido Belgrano nos dice que esa situación económica le proporcionó la enseñanza de las primeras letras, la gramática, la latín, la filosofía, la teología, en Buenos Aires. Y que después, sucesivamente, dice Belgrano, me mandó a España a seguir las leyes y allí estudié en Salamanca, me gradué en Valladolid, continué a Madrid y me recibí de abogado en la Cancillería de Valladolid. Esto lo dice expresamente Belgrano en su autografía, en sus memorias. Bueno, con relación a las primeras letras que Belgrano va a realizar en Buenos Aires, como era costumbre de la época, esto lo narra muy bien Bartolomé Mistre en su obra voluminosa, la educación comenzaba en la casa. Y ahí tiene una gran influencia su madre, porque su madre era una de las pocas personas que en Buenos Aires sabía leer y escribir. Bueno, esas primeras letras él las va también subsidiariamente a la tarea de la casa paterna-materna, la va a cursar en la parroquia de Santo Domingo con un sacerdote de un gran prestigio de esa época, que es Fray José Semboriano. Más tarde, en 1864, Belgrano accede al Colegio Secundario, al Real Colegio San Carlos, y allí va a abrevar en lógica, física, metafísica, ética, moral, filosofía, latín, literatura, etc. Teniendo un gran maestro, un profesor, Luis José de Llorarín, que está considerado para algunos el padre, para algunos el maestro del proceso revolucionario en la Argentina. Es decir, el sacerdote y doctor nombrado fue el maestro de casi todos los protagonistas políticos, civiles y militares de la Revolución de Mayo, entre los cuales podemos mencionar a Saavedra, Moreno, Rivadavia, Paso, Beruti, Vicente López, Sagrelo, etc. Y a militares como la talla de Soler, que es una figura muy importante en los sucesos de 1820, por la sublegación de la posta de Arequipto, para algunos la posta de Arequipto es la posta de la Nación, y también por Gregorio de la Cera, gran gobernador de la provincia de Buenos Aires. Llegamos así que en 1786, Belgrano obtiene en Buenos Aires una licenciatura en filosofía. Y allí tiene tres opciones Belgrano. Una es estudiar en Córdoba, continuar estudios de teología en Córdoba, ir a Chile, a San Felipe, y en tercer lugar, viajar a Europa y concretamente estudiar España leyes. Belgrano decide o toma como opción esta última, es decir, viajar a Europa, lo que realiza con su hermano Francisco, van juntos en viaje a la Universidad de Salamán. Es decir, este primer momento tenemos a un Belgrano con una licenciatura en filosofía en la mochila y tres idiomas. El idioma autóctono, el latín que aprendió en esos estudios en el Real Colegio de San Carlos, y el italiano que hablaba en forma perfecta, que era el lenguaje paterno de su casa. Muy bien, Belgrano parte a Europa, y aquí iniciamos el segundo momento. En un contexto europeo muy particular, donde están en pleno auge las monarquías absolutas, es decir, tenemos a los Borbones, tenemos a los Asburgos, a los Romanov, a los Hohenzel, a los Janogwa, es decir, tenemos a Carlos III, a Luis XVI, a Federico Guillermo II el Grande, a José II de Austria, a Catalina de Rusia, etc. Pero, ¿cuáles son las ideas en boda que hay en ese contexto en que Belgrano desembarca en Europa? El contexto está marcado fuertemente por la Ilustración y por la Enciclopedia. Y ahí Belgrano va a abrevar fundamentalmente de la Ilustración, no solamente de la Ilustración francesa, quirófos a los cuales le llevó, sino también de la Ilustración española y de la Ilustración italiana. A tres años de su estancia ahí en España, se produce un hecho de una trascendencia universal, que es precisamente la Revolución Francesa. Muy bien, marcados estos hechos, de este contexto, todos conocemos que la Ilustración ha sido un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa, que provocó un cambio y una mutación en las ideas importantísimas. Allí ubicamos a Voltaire, a Rousseau, a Monsigny, etc. Todos herederos del pensador inglés John Locke, el padre de las nuevas ideas. Toda esta corriente opera en un rechazo al absolutismo y en una crítica artera y profunda al derecho divino de los reyes. Muy bien, y comienza con la Revolución Francesa a adquirir protagonismo de los ciudadanos en la manera de elegir o en la forma de elegir los gobiernos, tomando como base la soberanía popular. La enciclopedia, ustedes saben que Diderot y Lanbert fue una tarea ciclópea que fue editada entre 1751 y 1772, que contó con más de 150 colaboradores y que realmente pregonó, clavó en la historia de la humanidad la libertad de individual y de pensamiento, fundamental a partir de esos momentos que fueron recogidos después por la Revolución Francesa en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 14 de agosto de 1789. El principio de la soberanía popular, la libertad de industria y comercio, etc. En ese contexto Belgrano llega a Europa en 1786, como dijimos, con su hermano Francisco y se dirige a estudiar a la Universidad de Salamanca Leyes, a esa prestigiosa universidad que tiene más de 800 años, que en el siglo XVI fue un foro extraordinario de ideas donde deberían estudiar desde el resto de Europa, inclusive desde países muy lejanos. Este epicentro, muy pocos, digamos, recuerdo al de Ancunes, que fue a estudiar a Europa, muy pocos argentinos, digamos, solamente tres concurrían a las obras europeas. Belgrano va a Salamanca, que era un faro de ilustración española. Así conoce a un gran profesor, Ramón Salas y Cortés, que era un estudioso del pensamiento de Rousseau y de Montesquieu, y Salas y Cortés va a ejercer una gran influencia en la formación y el pensamiento de Manuel Belgrano. Llegan a un nivel de amistad, para los que conocen Salamanca, o hemos estudiado ahí, cerca de la catedral hay un café que se llama La Conejera, ahí se juntaba con este profesor, porque Belgrano participaba en muchas de tertulias y de café, para discutir de estas problemáticas que hacen al campo de las ideas políticas. En 1790, Belgrano, en esa estancia de Salamanca que dura desde 1786 a 1788, Belgrano sigue estudiando Derecho, pero vuelve en 1790 a Salamanca, y ahí va a presidir la Academia de Derecho Romano, Política Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca. Esta alta casa de estudios guarda la memoria de Belgrano, si ustedes visitan el edificio histórico de la ciudad de Salamanca, hay una L en ese edificio histórico, y tienen en la primera puerta, nada más ni nada menos, que el aula donde Fraulis de León dijo, decíamos ayer, todos los que han estudiado literatura conocen esa frase, en el aula siguiente es el Paraninfio, que viene a ser un poco el aula magna, y después está el aula Belgrano, con una placa que dice, aquí estudió Manuel Belgrano. Yo que he tenido el privilegio de ir muchas veces a Salamanca y estudiar un posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, he cursado con el catedrático Alcántara Sáez, Ciencia Política, en ese aula de Belgrano, que se usa para cursos extraordinarios. Es decir, que Belgrano sienta una impronta muy importante para la época, como después lo voy a analizar en un amuno, que es una de las autoridades que yo tomo para demostrar la influencia que tiene la Revolución Francesa, que es Manuel Belgrano. Manuel Belgrano nos cuenta que cuando él, digamos, se produce la Revolución Francesa, él, digamos, observa esa mutación, la transformación de los sucesos que están ocurriendo en Francia, tanto en el campo de las ideas políticas, económicas, sociales, etc. En una parte de sus autografías, Memorias, Belgrano dice, como en la época de 1789 me hallaba en España, y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas, y particularmente los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron en mí las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuere donde fuere, se, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directo o indirectamente. ¿Cómo vemos aquí la influencia de los pensadores epocales, es decir, fundamentalmente John Locke, o Montesquieu, o Rousseau, están en este párrafo que Belgrano expone aquí en su memoria? Belgrano se va a ubicar dentro del grupo de los jacobinos, al igual que Moreno. Después cambiará un poco, es decir que Belgrano se va a ubicar al ala radical de la Revolución Francesa. Esa revolución que propagó, como ustedes saben, el gobierno republicano, democrático, la igualdad, la libertad, la fraternidad, la soberanía popular. Pero es muy importante una fuente que yo consulté con respecto a esto, en varias estancias que estuve en Salamanca, cuando concurría a la biblioteca, es la obra de Miguel de Unamuno. Todos conocen quién es Miguel de Unamuno, las obras completas son nueve tomos, en el tomo primero, segundo, tercero y cuarto, Unamuno hace una serie de reflexiones sobre la presencia de Belgrano, en cuatro párrafos. En uno dice que cuando, en los tiempos que Belgrano estudiaba en Salamanca, era un poco del enciclopedismo. En un segundo párrafo vuelve a decir lo mismo, que en la época que Belgrano estudiaba en Salamanca, era un foro, un foco del liberalismo. Después, marca nuevamente la repercusión que la Revolución Francesa, digamos, adquirió en Pánea, y fundamentalmente en la Universidad de Salamanca, que es lo que estamos exponiendo en este momento. Y allí cita a un autor Quintana, como uno de los promotores, pero también dice, idea de vuestro noble general Belgrano, que aquí cursaba derecho. Y estas perlas que he encontrado, leyendo las obras completas de Unamuno, terminan en esta frase de Unamuno, que dice que a finales del siglo XVIII, a principios del XIX, cuando se educó aquí el general Belgrano, esta universidad era un foco de enciclopedistas y arancisados. Bueno, como pueden ustedes ver, es más que evidente el impacto que produjo en Manuel Belgrano la Revolución Francesa. Belgrano continúa sus estudios en la Universidad de Valladolid, completa sus estudios, más tarde obtiene en 1769 su bachillerato en leyes, con medalla de oro, y más tarde comienza a hacer prácticas profesionales, se presenta en la Cancillería de Valladolid y obtiene, en febrero, el 6 de febrero de 1793, contaba de 23 años, el título de abogado. Muy bien, ahora acaben de preguntarse, ¿qué lecturas, digamos, en cuáles lecturas abrevaba o analizaba profundamente las ideas políticas? Para un hombre que hizo como principio de que las ideas políticas no solo hay que vivirlas, sino, no solo hay que pensarlas, perdón, sino hay que vivirlas. Sus amigos, jocosamente, lo tildaban del doctor Buñuelo. Bueno, el doctor Buñuelo leyó a todos los filósofos políticos, a la economía política de su tiempo, al derecho público, y también practicó muchos idiomas. Como ustedes conocen, por esos tiempos existía la Inquisición, es decir, el índice de libros prohibidos. Y ante esta situación, Belgrano solicita al Papa, Pío VI, autorización para leer estas obras. El Papa se la concede a finales de 1790, en noviembre de 14, y Belgrano puede acceder a los pensadores más importantes de su eco. En ese sentido, entre los filósofos políticos, Valera, a los escopledistas, a Volter, a Liderot, a Talambert, a Montesquieu, en el espíritu de las leyes, en una carta a su madre, en 1790, donde él descarta estudiar el doctorado, despectivamente habla del derecho romano por ahí, él dice precisamente que he comprado el Valcarcel y el oráculo de los filósofos, lo que leeré después de que acabe con el inmortal Montesquieu. Pero también Belgrano lee a Jean-Jacques Rousseau en el contrato social o principios de derecho político. Con respecto a ello, nuestro fundador, uno de nuestros fundadores, el gran historiador argentino Enrique de Gandía, primer presidente del Instituto Belgraniano, escribe Un ferviente liberal en materia política y creyente ciego en los derechos naturales del hombre. La alusión a la influencia de las sociedades muestra la importancia que tuvo en él la lectura del contrato social. Ahora, paso al lugar a qué economistas leyó Belgrano. Bueno, Belgrano va a adherir a la tesis de los fisócratas de François Gessiné y de Turcotte, pero también va a leer a Adam Smith y fundamentalmente españoles y italianos. Españoles va a leer al político y por el consulto y economista Rodríguez de Campoamor y al economista y financiista Conde de Cabarrús y de los italianos y de los italianos fundamentalmente va a leer Alavad Antonio Genovés. En cuanto al derecho público Belgrano va a leer los españoles fundamentalmente al jurista y español Covellanos y al italiano Gaetano Filangeri que es uno de los promotores en el campo del derecho de la ciencia de la legislación pero Belgrano se va a ocupar también de viajar de cultivarse en idiomas y de tertulias va a viajar a Italia va a viajar a Francia como ya dijimos Belgrano va con tres idiomas a España pero aprende el francés fluidamente a punto tal que traduce la obra de Gessiné en 1792 de que seguro va a hablar a continuación el doctor de Martín Cuesta en inglés lo entendía fluidamente y va a años más tarde en los prolegómenos de la batalla de Tocorí estaba realizando la traducción de The Washington Afford que es la carta de despedida de Washington es decir con la colaboración de su médico el doctor Vigie va a traducir ese monumental testamento político que para todas las generaciones dejó el primer presidente de los Estados Unidos esa traducción va a ser complementada en febrero en la batalla de Salta porque la primera traducción la tuvo que quemar porque con otros papeles a raíz de las circunstancias de lo ocurrido en esos sucesos pero también Belgrano asiste a tertulias donde se discute la teoría de los derechos de los reyes donde se concibe casi en forma unánime la vigencia de los principios de la libertad y la igualdad y la prestabilidad y la aplicación de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de agosto de 1789 bueno en esos en esos cafés tertulias que participa Belgrano es un activo digamos hombre de ideas que digamos contrapone ideas aquí se cierra un ciclo y comienza el segundo momento que es cuando Belgrano regresa a Buenos Aires en 1794 cuando es designado por real cédula de Carlos IV del mes de enero secretario del consulado y aquí comienza un capítulo muy interesante que se va a referir por supuesto en breve el profesor Cuesta sobre todo el pensamiento económico de Belgrano que está en memorias en sus publicaciones periodísticas etcétera yo me voy a referir y también está su protagonismo su autismo de fuego en las invasiones inglesas que el próximo viernes seguramente analizará el académico José Andofraga yo me voy a referir a dos aspectos de ese momento histórico uno que hace a un Belgrano militante que ubicamos en el contexto en que se produce cuando el mariscal Junot sobre texto de ir a Portugal invada España y se produce el montilín de Aranjuez la farsa de Bayona es decir todo el tema de Carlos IV Fernando VII y el Pepe Botella José Bonaparte hermanos de Napoleón y eso provoca la creación de juntas en la semana de mayo tenemos la junta de Sevilla y bueno todos esos movimientos de juntas se van a expandir entre 1808 y 1810 por toda América es decir México Bogotá Montevideo La Paz Quito Chupisaca etcétera y ahí los juntistas van a tener como líderes principales a Moreno Mateo la rea y Saavedra ellos apoyaban al rey pero a los hombres no pero cuestionaban la autoridad de sus representantes en vez del grano transita por el sector carloquista este sector digamos planteaba una monarquía constitucional independiente es decir Belgrano que había leído a Montesquieu en el capítulo sexto de la constitución iglesia siempre si bien Belgrano volvió de Europa esto como un liberal y fisiócrata Belgrano empieza en 1808 a tener una visión monárquica que lo va a llevar a realizar gestiones diplomáticas y lo va a llevar a exponer en el congreso de Tucumán del 6 de julio de 1816 esa posición carloquista es proponer una monarquía constitucional independiente proponiendo para la corona a la hermana de Fernando VII a carloquista de Borbón que es esposa y la consorte del rey Juan Carlos de Portugal este grupo que este grupo va a integrar lo que se llama la sociedad de los siete va a tener un protagonismo muy importante se reunía en la casa de Rodríguez Peña estaba Belgrano su primo Castelli Vietes French Berute etcétera esta posición va a ceder al liderazgo de Moreno después pero y ahí sí comienza el carloquismo desaparecer pero va a lograr tres de ellos cargos en la primera junta de gobierno es decir concretamente Belgrano Paso y Castelli la labor periodística que es otro aspecto para ir cerrando este segundo momento la ejerce entre 1810 entre 1800 perdón y 1810 se va a dar en Buenos Aires una serie de publicaciones digamos lo que llamamos hoy comúnmente como emprendimientos periodísticos uno de ellos es el telégrafo mercantil de Cabello y Mesa que este periódico es creado a instancia de Belgrano se va a crear el semanario de agricultura industria y comercio de Juan Hipólito Villaites donde en este periódico puntualmente Belgrano va a este y muchos más exponer las ideas de los ilustrados por último Belgrano crea en 1810 el correo de comercio que fue un semanario estrictamente digamos de corte económico muy bien de esta manera llegamos al tercer momento que es el momento entre 1810 y 1820 aquí aparece Belgrano en la revolución de mayo aparece en algunas tareas intelectuales que voy a mencionar porque mi tema es ese es decir tanto el pensamiento de Belgrano como las acciones de Belgrano ustedes saben que la revolución de mayo se produce los acontecimientos por digamos como los objetivos de lograr un gobierno propio después el fruto de la voluntad general y con representantes legítimos que digamos protegen los intereses comunes en ese contexto Belgrano es uno de los principales dirigentes de la insurrección que luego se transforma en revolución y además es el jefe del carlotismo Belgrano que ejerce durante 16 años el cargo del consulado renuncia a su cargo y se retira un breve tiempo a un campo de su propiedad en Uruguay y es llamado a Buenos Aires por la sociedad de los siete y allí la sociedad de los siete es decir Belgrano Rodríguez Peña Castelli Donado Paso Alberto y Veites comienzan digamos a operar hay otros grupos hay el grupo de Frenci Beruti o el grupo militar que encabeza Saavedra pero este grupo es muy importante porque al producirse la llegada de dos buques o una Buenos Aires o otro Montevideo trayendo la noticia de la caída de la Junta de Sevilla se produce la semana de mayo es decir los sucesos que van desde el 18 al 25 de mayo muy bien allí Belgrano comienza en la jornada del 18 madrugada del 19 es uno de los gestores del movimiento patrio que exige la salida del rey Cisner quien pensaba quedarse como presidente de la Junta con algunos americanos se produce el cabildo del 22 de mayo con los debates del obispo Lue Castelli que es el expositor también de la posición carlotista y paso y Belgrano participa el vocero Castelli de ese grupo y por supuesto vota por la destitución del virrey asumiendo como vocal en la primera junta con otros dos carlotistas que son precisamente Castelli y Paso pero aquí se produce el encuentro de dos figuras fundamentales que para mí son los dos ideólogos de la revolución de Marx Moreno y Belgrano Belgrano y Moreno que es un tándem si bien Moreno fue el lumen de la revolución es decir la inspiración de la revolución Belgrano se puso a su servicio para decirlo en palabras digamos gráficas Belgrano fue el yunque de la junta y Moreno fue el martillo de la junta pero ambos forjaron la espada de la revolución trabajan juntos unos meses apenas porque Belgrano termina en 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 al mando de la campaña del ejército y Moreno es desplazado por el exagerismo y como todos conocemos en una misión diplomática muere en el mar pero ellos plantean desde el escrito de la gaceta diversos este escritos en materia económica por esos tiempos Belgrano cosa muy poco conocida efectuó una traducción de la constitución de los Estados Unidos hay un libro Belgrano inédito que narra voluminoso que narra todas estas circunstancias por lo tanto Belgrano y Moreno tenían un cándem de ideas que circulaban digamos fluidamente en esa amistad que los unió y que seguramente digamos sin lugar a dudas fueron ambos los pioneros de el ideario de Mayo hay dos aspectos más que puedo mencionar antes de entrar a mi a mi conclusión que es cuando porque no me voy a referir porque Belgrano entre 1810 y 1820 es un militar es decir un militar con luces y con sombras tiene las luces de la batalla de Tucumán y Salta que abrieron todo el norte o el éxodo cuqueño y tiene las sombras y el sabor amargo de la derrota que da Vilcapuja y Ayahuma si bien Belgrano que mereció el elogio en las memorias del Manco Paz y del general San Martín tiene algunos digamos en el tema militar no voy a hondar porque seguro lo va a hacer magistralmente el día viernes el académico de número Rosendo Fraga pero hay dos aspectos que me interesa marcar uno es la proclama del reglamento para el régimen político-administrativo de la reforma de los pueblos de misiones redactada en el campamento de Tacuarí que constituye este reglamento a mi entender el primer documento constitucional escrito en la revolución de mayo que es anterior al decreto de la junta grande del 10 de febrero de 1811 que creo las juntas provinciales y usted ya recuerdo las juntas provinciales subordinadas y el reglamento también del Dean Fugues este documento adquirió una gran trascendencia al verde y los sista fue fuente de la constitución de San Juan otro momento interesante como ya dije la traducción de la de la carta de despedida de Huásito porque en ellos encontramos parte de volcado el ideario de Belgrano encontramos un Belgrano constitucionalista en el reglamento y un Belgrano digamos que apoya las ideas y que pide a los ciudadanos verdadera carta de ciudadanía que lleven en sus bolsillos esta carta de despedida como referencia a un modelo y a una conducta a seguir en la militancia y en la acción política concreta seguidamente Belgrano va a realizar funciones diplomáticas que todos conocen es decir en 1814 Rivadavia y va a ser el miembro informante de la sesión secreta famosa del 6 de julio de 1816 allí la situación que digamos tiene Europa en un debate donde hay tres tendencias la monárquica la centralista republicana unitaria y la republicana federal con dos propuestas una de coronar a una en príncipe español y una la que va a ser valera Belgrano en tres palabras lo digo analiza el contexto de Europa había cambiado totalmente el contexto nos encontrábamos en la derrota de Napoleón en Guatalu nos encontramos con la Santa Alianza nos encontramos con todas las las casas reinantes que derrotan al gran destronador de tronos que fue Napoleón Bonaparte así en esa sesión secreta del julio de 1816 que va a ser abordada en la en la sección del 6 de julio por el profesor de Georgie Belgrano analiza el contexto europeo que he puntualizado y propone la instalación de una monarquía constitucional temprana tomando como fundamento principal la mutación de gobiernos y ideas que se había suscitado en el contexto europeo frente a la derrota de Napoleón y acuña esta frase dice así como en un momento hubo que republicarlo todo ahora hay que monjecharlo todo y por último propone coronar a un descendiente india digamos desde el punto de vista político estas tres son para mí y de las ideas los aspectos que Belgrano digamos logra o transita entre 1810 y 1820 estimados me excedí un poquito en el tiempo y para terminar gracias por la la atenta digamos le pido disculpas a Martín Cuesta que por ahí me ha excedido un poco quiero leerles un párrafo de la carta breve de Belgrano cuando traduce la carta a Washington en el prólogo de Belgrano dice el espíritu de partido trabaja constantemente en confundir los consejos públicos y debilitar la administración pública agita a la comunidad con celos infundados y alarmas falsas excita la animosidad de unos contra otros y da motivos para los tumultos e insurrecciones abre el camino a la corrupción y al influjo extranjero que hallan fácilmente su entrada hasta el mismo gobierno por los canales de las pasiones de los facciosos así es que la política y la voluntad de un país se ve sujeta a la política y a la voluntad de otros esto está inscrito en enero de 1813 días antes de que se produzca la batalla de Salta el 2 de febrero de 1813 concluyo en que el testimonio la vida el mensaje de Belgrano nos conjugan que Belgrano fue un 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 hombre de pensamiento y acción no fue un teórico solamente no fue un hombre que se cultivó para sí mismo sino que trató mediante de difundir sus ideas y de llevarlas a cabo por eso Belgrano fue un gran pensador fue el hombre que pensó la Argentina Belgrano y es un pensador de avanzada moderno revolucionario es más es un faro revolucionario y fue un ideólogo un ideólogo de la soberanía de la libertad y de la independencia pero Belgrano también fue un político y para Belgrano la política una larga reflexión que ejerció con una gran responsabilidad pero con una con abnegación compromiso esfuerzo y solidaridad sin lugar a dudas Belgrano estimados fue el cuadro político más lúcido de la revolución el primer estadista y economista argentino él fue el que más brevó por la independencia de la Argentina fue por supuesto un gran militar y fue un hombre de fe y nos dio una prenda de unidad para todos que tiene carácter sagrado la bandera Belgrano no hay ninguna duda como ustedes saben murió ignorado al tiempo le regresaría primero un homenaje a las heras y después otro a la general Roca salvo el padre Castañeda que hizo un reconocimiento ningún medio digamos hizo alusión a la pérdida física el 20 de junio de 1620 en plena energía en Buenos Aires evidentemente si hablamos de un panteón de la patria San Martín y Belgrano constituyen a mi entender el patrón ético de la nacionalidad San Martín se constituyó como el santo de la espada y Belgrano como el santo de la patria sin lugar a dudas cuando su médico quería embalsamarlo Bridget y abrió su corazón encontró que el corazón de Belgrano era grande quizás eso fue lo que le provocó la muerte en ese corazón en ese alma que ubicamos nosotros hoy en el altar de la patria está este hombre que evidentemente demostró que las ideas como dije hoy no solamente hay que pensarlas sino hay que vivirlas sino que es una alta referencia ética en momentos que nuestra sociedad necesita ejemplo Belgrano supo que la patria ese corazón y ese alma que llevaba la patria es un dolor que los ojos no aprenden a llorar y que también la patria es algo que se lleva sin palabra ni grito gracias gracias Carlos Martín hola bueno en primer lugar se escucha bien Anastasia y si lo escuchamos bien muy bien muy buenas tardes para todos lo que cabe en primer lugar obviamente es agradecer a la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales en este caso y la presencia de su presidente Marita Carvallo en esta conexión virtual y obviamente al instituto al que pertenecemos que dirige el académico de Nuno Horacio Javon Arena así que muchas gracias por esta oportunidad igual que al doctor Carlos Agostino que es secretario del instituto que llevó adelante esta organización y esta invitación para participar en este ciclo de homenajes Anastasia si te parece voy a compartir pantalla ¿puede ser? si adelante es una breve presentación a ver si la puedo compartir para ordenarme un poco en las en las ideas que íbamos a presentar a ver ¿se ve correctamente? todavía no apareció nada bueno mientras se va compartiendo la pantalla ahí estamos todavía tiene que mostrar dice que está empezando a compartir la función cuestiones de la bueno de la comunicación mientras vamos presentando lo que quería mencionar Primal Barcarlos siempre es un gusto escucharte así que no hay nada que disculpar con respecto al tiempo excelente la exposición muy ilustrativa y me ha ahorrado algunas de las cosas que tendría que yo que presentar en este en este momento muy bien la elección del tema del mundo de las ideas económicas Manuel Lugrano obedece a dos cuestiones la primera cuestión es las ideas económicas de Manuel Lugrano han sido trabajadas durante todo el siglo XX por grandes autores algunos ya mencionados por Carlos él mencionó Bandía yo mencioné a Agondra Rabignani Fernández López Coria la excelente biografía de Miguel Ángel de Marco entonces frente a ese volumen de producción académica sobre las ideas económicas de Lugrano yo elegí coordinamos en ese sentido de que me iba a dedicar a ver el mundo de las ideas económicas del contexto donde Belgrano estaba en el que él participaba en primer lugar una tarea de las ideas económicas de Belgrano sería titánica en segundo Belgrano como mencionó el profesor Agostino pertenecía a un tiempo muy particular en lo que es las ideas económicas así que hacia ahí iremos en esta presentación obviamente Belgrano fue un protagonista destacado y centrado en su tiempo que tuvo muchas facetas desde la diplomacia como militar como político como periodista secretario de consulado funcionario español etcétera en esta breve presentación nos vamos a dedicar a ver al intelectual y al economista ¿por qué? porque nuestro personaje nuestro prócer tuvo un peso específico de tal magnitud en el área de la economía que en ese sentido la memoria histórica la conciencia histórica argentina lo plasmó en lo que llamamos las efeméreas y de hecho diferentes momentos de la historia argentina lo ha reconocido algunas veces por diferentes momentos como el primero de los economistas obviamente pero en diferentes fechas a ver por ejemplo el 2 de junio que fue la primera sesión del consulado de comercio se lo reconoce como el día del graduado en ciencias económicas el 3 de junio que es el día de su nacimiento es desde 1980 el día del economista pero antes el 21 de septiembre que fue el día en que Belgrano tomó cargo de secretario del consulado de comercio de Buenos Aires en Buenos Aires también fue el día del economista ¿de dónde viene este reconocimiento de Belgrano como el primer economista argentino o quizás del río de la plata? en primer lugar Belgrano fue un gran intelectual de su época y como tal es reconocido como el representante y difusor de la fisiocracia en el río de la plata tal cual lo analizó en detalle Fernández López además de ser un claro exponente como ya mencionó Carlos de la ilustración en el río de la plata y hay un excelente libro de José Carlos que se llama la ilustración de la plata justamente donde nos pone como eje central a Belgrano hay que explicar estas dos cosas y en base a ello pasar a analizar el mundo de las ideas económicas donde se movía Belgrano yo también voy a hacer una propuesta en dos ejes el primer eje como hizo Carlos también es ver donde forma su capital intelectual y como lo forma básicamente que ley que estudia en Europa en segundo lugar cuál es su producción Belgrano tiene una producción bastante prolífica de traducciones ha traducido a Kirchner como ya mencionó tradujo también en un aspecto de la fisiocracia y tradujo el capítulo cuarto de Smith tiene unas memorias del consulado de las cuales se conservan casi todas faltan dos tiene también un corpus tenso a nivel de análisis económico artículos de los periódicos el trabajo argentino el correo y cartas donde también expresa su pensamiento vamos entonces a pasar a una breve semblanza antes de entrar en su formación del capital interés en primer lugar hay muchos Belgrano qué quiere decir esto ya mencionamos que hay muchas recuperaciones de la memoria histórica para conformar la conciencia histórica argentina de lo que es Belgrano el central obviamente es el Belgrano de Bartolome Mitre la historia de Belgrano y la independencia argentina hay un análisis excelente de Elías Palti acerca de este rescate básicamente que teniendo en cuenta que cuando Mitre escribe la historia de Belgrano Belgrano ya es un personaje que está presente en la cultura popular de mediados del siglo XIX o sea Mitre trabaja sobre un Belgrano existente a nivel cultural que está en la conciencia histórica de esos argentinos pero Mitre lo trabaja de tal manera que lo transforma para el panteón de los procesos argentinos en una de las estatuas de mármol que iluminan el nacimiento de nuestra nación y la pregunta es ¿por qué? esta pregunta la hace Palti y se la responde muy bien yo tomo algún aporte en primer lugar Belgrano es un porteño nació en Buenos Aires es un miembro de la elite hijo de un inmigrante Domingo Belgrano Peri italiano que era parte del imperio español este inmigrante va a ser fortuna y le da una muy buena educación en Buenos Aires y luego será en Europa esta historia trayectoria del padre Belgrano está muy bien trabajada por Jorge Gelman entre otros autores nos interesa más otra cuestión de esta semblanza que es la formación en Europa como ya mencionó Carlos hasta los 16 años se estudia en Buenos Aires en el Partido de San Carlos que estaba a cargo en los dominicos y en los 16 años se va a Europa donde va a estar hasta los 24 o sea Belgrano cuando llega a Buenos Aires nuevamente en 1794 con 24 años un tercio de su vida 8 años lo pasó en Europa esto no es un dato menor esta circulación de las elites dentro del imperio español y más que nada desde las colonias españolas hacia el centro hacia Europa era bastante habitual no tanto para el Río de la Plata pero sí para Lima para Perú también para Filipinas eran estos criollos de la elite que van a completar hacer su formación intelectual en Europa obviamente como yo Carlos era un ilustrado estaba con los ideas de la ilustración un intelectual un revolucionario y otro detalle interesante también Belgrano fallece con la revolución en 1820 cuando fallece el día de los famosos de los tres gobernadores la revolución es como que se está agotando y se inicia un nuevo siglo histórico de la historia argentina ahora sí pasemos entonces a su formación intelectual en detalle sin ser redundante con lo que mencionó Carlos ella expresó lo que hizo la Universidad de Salamanca yo voy a volver a algunos puntos centrales como dije pasa 8 años en Europa y participa de academias tertulias y cortes con éxito su paso por la Universidad de Salamanca es recordado y vamos a ver el motivo de ello participa activamente en los círculos intelectuales de Salamanca Valladolid Madrid Aranjuez es graduado en leyes con la Universidad de Valladolid les recomiendo leer ahí un detalle de la biografía que hace de Marco acerca de cómo se gradúa en Valladolid y en enero de 1794 por su gran capacidad y como era una persona que tenía peso que era reconocido en los medios de las tertulias y cortes de la época le dan el nombramiento de secretario perpetuo del consulado de Comercio de Buenos Aires y acá quiero puntualizar algo que no digo Carlos pero quiero que quede claro un consulado de comercio y más un secretario era un funcionario muy importante o sea se crea el consulado de comercio y se nombra el primer secretario que es Belgrano es un dato no menor es un cargo muy importante en el Buenos Aires Reyes como corporación los consulados de comercio el de Lima o el de México son actores políticos y económicos fundamentales en el sistema imperial español que se abra un consulado de comercio en Buenos Aires es una señal no menor y que se ponga este muchacho de 24 años a cargo también es una señal no menor obviamente después Belgrano va a mencionar en su memoria los problemas que tiene es un Belgrano acostumbrado a las cortes europeas a las grandes tertulias y cuando se reúne el consulado de comercio le dicen sus memorias en su autobiografía y digamos que el nivel era un poco menor al que había en las cortes europeas bueno acá quiero señalar un par de detalles ahondando lo que mencionó Carlos Belgrano llega a Salamanca en el momento justo Salamanca como faro de la ilustración es un periodo muy corto que es el último cuarto del siglo XVIII Ramón de Salas mentor del Belgrano va a ser rector entre 1777 y 1779 luego va a quedar como profesor y va a tener mucha influencia y es el momento en que se lleva adelante la reforma ilustrada a la universidad las ideas económicas que tienen que difunde Salas es de un mecanismo liberal que era lo que estaba de moda en los círculos académicos españoles en gran parte esta reforma que se va a acabar cuando a Salas le inicie un proceso en 1794 es gracias al apoyo que da el Consejo de Castilla que es la que tiene influencia sobre la universidad pero así como Belgrano tiene mucho impacto ahí los estudiantes que compartieron ese periodo con Belgrano van a ser los liberales españoles que van a participar de las cortes y que van a ser los que tengan un gran impacto en la historia política con la ocupación francesa o sea que el impacto de la escuela de Salamanca de ese último cuarto del siglo XVIII es muy grave o sea Belgrano llega al lugar indicado en un momento indicado esta reforma fuerte se expresa en dos cuestiones una en las reformas de ciertas currículas y la formación de academias etcétera y la otra en el presupuesto de la biblioteca o sea Belgrano en gran parte leyó mucho de los iluministas y de los autores e intelectuales ilustrados porque la biblioteca aumenta considerablemente su presupuesto y se transforma en una biblioteca importante en ese periodo entre ellos Smith Locke bueno lo que explicó Carlos vamos a para generar un poquitito una pincelada a Ramón Salas gracias a este apoyo del Consejo de Castilla y al impulso reformador y el apoyo de unos jóvenes y otros colegas que le permiten llevar las reformas que es un grupo reformista Salas a nivel de lo que es enseñanza a la economía crea la Real Academia de Leyes y Economía Política que también se fue llamada la Academia de Derecho y Corentina y Forense etc. tiene diferentes denominaciones pero la oficial es la Real Academia de Leyes y Economía Política también abre la Escuela de Filosofía de Economía Política la Cátedra de Economía Civil y Comercio y lleva adelante una tertulia muy conocida donde no solamente se debate a los autores ilustrados y las últimas corrientes de pensamiento europeo a la usanza española sino que también se debate sobre lo que en ese momento se llamaba economía civil si debía enseñarse o no una de las principales reformas de Salas está ahí ¿por qué? porque a Salas se le criticaba que enseñara economía civil que para lo que eran los más conservadores de los estudios armantinos no tenía sentido porque era una práctica así Belgrano va a dejar huella en ese paso como discípulo de Salas como estudiante brillante destacado aclaro quizás porque las denominaciones son un poquito confusas academia escuela cátedra tertulia no solo a ver las academias eran foros donde se discutía con un programa abiertamente algunos temas profesores y estudiantes las escuelas eran algo menor las cátedras si funcionaban dentro de la currícula y la tertulia eran completamente formales Belgrano participa en todas ellas vamos a ver entonces en ese contexto cómo se formó qué leyó como mencionó Carlos tuvo autorización papal para leer los libros contenidos en el índex de libros previos participaba en todas las actividades que le llamaron Sara y cuál era el texto básico de la Real Academia donde se estudia economía política las lecciones de comercio de Genovesi y también se leía Galliano también se discutían que es Nesmi el ruso muchas veces en las tertulias pocas veces en la academia porque la difusión de esos textos era mucho más limitados y hay que decir que también en esas tertulias Belgrano participaba de la discusión política de los cuadros de los claustros de Salamanca o sea estaba cuando uno lee los textos sobre historia de la Universidad de Salamanca Belgrano aparece dentro de este círculo reformista activamente incluso algunos dicen que fue presidente de la academia dentro de esa formación amplia que tiene es fisiócrata Genovesi es una traducción de que es la fisocracia italiana que llega a España y traduce a que es Nen en 1792 y se publica en Madrid en 1794 o sea la primera publicación de una traducción formal de Belgrano es en España en Madrid obviamente con permiso real vamos ahora a entender un poquito más la segunda parte las ideas esta formación este capital académico que Belgrano adquiere en esos años centrales formativos en su pensamiento se va expresando en su obra ¿y qué ideas va a tener más o menos? a ver como dijo recién el profesor Agostino Belgrano era un hombre de su época en el contexto yo le agrego del imperio español y él está pensando formándose y destacándose en el centro del imperio español a fin del siglo XVIII es un fisiócrata sin lugar a dudas así como lo es Salas pero porque la lectura de Genovese y la lectura de su tiempo Galeani son fuertemente y complementa la lectura fuerte a nivel político con lectura también a nivel económico con Campomanes y Jovillanos Jovillanos también es un asiguo visitante de la Universidad de Salamanca donde tiene una librería favorita que es la librería de la alegría donde obviamente aparte de vender los libros que se pueden vender esa librería seguramente vendía aquellos libros que no se esconden la incorporación de Smith aunque a ver Belgrano lee Smith en inglés la traducción francesa también que está prohibida porque está prohibida la traducción francesa en España no la inglesa no la original en inglés y también lee la traducción de 1792 que se hace en Bayanodil seguramente entonces la incorporación de Smith es un poco más tardía y cuando uno ve la evolución del pensamiento económico de Belgrano desde 1794 en la publicación de las máximas de Kirchner hasta 1810 más o menos en los periódicos antes del periodo propiamente revolucionario político y militar uno ve que la incorporación de Smith es un poco más tardía hasta en los últimos textos porque nada la hegemonía en el pensamiento económico del periodo era claramente la fisiocracia que se debatía en el mundo de los intelectuales de la economía política porque Belgrano está en un contexto donde la economía como disciplina todavía está en germen la economía política bien entendida es para ellos economía dentro de lo que son los estudios de filosofía son pensadores son filósofos que abordan el problema de la economía no es todavía la etapa en que la economía se va a independizar de la filosofía eso va a ser más tardío a mediados fines del siglo XIX ¿qué se debata en ese periodo? a ver ¿cómo uno puede imaginar qué debatían en las tertulias en la academia cuando leían a Genoves y a Valianos etc. o con Joven Charles o con Tomales básicamente la teoría del valor o sea cómo se genera la riqueza dónde está el valor que es la cuestión entre Kessner luego Smith muchos entienden en este periodo Smith como un continuador de Kessner erróneamente el problema de la libertad se demita la libertad económica la educación que esto es algo que está en el eje de la educación española lo vemos muy claro en Campo Manos y más tardíamente va a estar el problema de la moneda en base a las experiencias del problema de la emisión monetaria de la emisión francesa y los problemas que tiene el sistema monetario inglés con las guerras en las portugues ese es más o menos el panorama de ideas con esto vamos a centrarnos a ver las ideas económicas del grano en sus textos como les mencioné la producción es muy vasta lo bueno es que toda esta producción está disponible en los escritos económicos del grano por ejemplo etcétera etcétera y permite hacer esto para aproximarme lo primero que hice fue tomar todos los escritos y contar la cantidad de veces que menciona algunas palabras clave no es un mapa de palabras simplemente es un recuento y nos sorprende que la palabra más mencionada de los escritos del grano sea comercio 388 veces luego precio 184 veces educación 128 agricultura 123 industria 98 valor 95 y libertad 31 veces esto no es raro esto es muy explicable por el contexto donde está escribiendo el grano porque es el secretario del consulado del comercio básicamente y los problemas del comercio le están preocupando la cuestión del precio es porque hay una discusión donde participa el grano que se acerca a la teoría del valor educación no nos extraña porque dentro del contexto de las ideas económicas del grano la educación es central agricultura sigue ahí nomás industria porque ahora vamos a ver a qué se refiere el grano como industria como en el mundo de los economistas de su periodo el valor y la libertad en último lugar entonces oh perdón a ver vamos entonces a la primera cuestión que es la tríada del periodo del grano en el mundo de las ideas económicas donde se mueve el grano hay una discusión acerca de estos tres elementos agricultura industria y comercio que es NED dice agricultura comercio industria sin embargo Belgrano elige en la primera memoria del consulado la tríada invertida agricultura industria y comercio porque como fisiócrata pero dentro de lo que es la corriente de pensamiento español vía genovese y campomanes pone el orden en la agricultura la industria y los comercios dice que hay que fomentar la agricultura animar la industria y proteger al comercio en un orden de elementos para llevar adelante el crecimiento económico del ministro general que era la idea que va tomando de otros autores que son más de la política política de Trico Carlos hacia 1810 vemos que ahí empieza a apropiar a Smith en sus textos básicamente porque toma de Smith la idea de estado rudio y primitivo y una visión evolutiva de la economía Smith tiene unas cuantas páginas sobre el río de la plata sobre Buenos Aires y habla de una etapa evolutiva de la ganadería la agricultura y el comercio como una evolución del desarrollo económico pero dice bueno la economía en estado rudio y primitivo tiene ciertas características tiene que ir evolucionando el comercio que para mí es la etapa fundamental la etapa final esto lo toma hacia 1810 y lo menciona Belgrano en sus textos y él dice que el río de la plata está en un estado casi rudio y primitivo está en un estado primigenio de ahí se entienden algunas de las cuestiones sobre las cuales se escribe Belgrano con definición para aclarar cuando Belgrano abre industria de qué habla uno va al diccionario de la realidad española de 1780 y dice industria es la destreza o habilidad en cualquier arte ingenio y sutileza manio y artificio industria etcétera recién en 1095 la realidad de la campaña española va a tomar la definición que nosotros tenemos como más general que es conjunto de operaciones materiales ejecutadas para obtener transformación transporte etcétera ¿de qué habla Belgrano cuando habla de industria? de artes en general como se decía en su momento la destreza o habilidad en cualquier arte transformaciones esa es la industria de Belgrano para no comportamientos vamos a avanzar entonces ahora con la teoría del valor ¿qué decía Belgrano en la teoría del valor? en 1794 es un fisiócrata claro ¿si? la agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primas que van moviendo las artes y la conversión punto fíjense que dice arte en lo que dice la agricultura es el destino de los hombres etcétera en la memoria de 1797 habla de la interdependencia vinculación entre comercio y agricultura pero vuelve a poner como eje central la creación de valor a la agricultura bien fisiócrata bien genovesi bien que es negro pero habla claro que ya habla que es negro que es necesario el comercio para que la agricultura genere valor ¿si? para 1810 tenemos un editorial de valor muy diferente Coria o Fernández López han incluso dicho que lo que tenemos enfrente en 1810 con respecto a Belgrano es un principio de la teoría subjetiva del valor que se va a desarrollar recién a fines del siglo XIX un germen puede ser o nada Belgrano está confrontando las ideas de Smith o la de Kennedy está trabajando sobre ello y lo que lanza es una idea muy interesante dice ninguna cosa tiene su valor real ni efectivo en sí mismo solo obtiene el que nosotros le queremos dar y este se liga precisamente la necesidad que tengamos de ella esto es un germen de la teoría subjetiva del valor ¿si? entonces lo que está diciendo con toda claridad es el valor relacionado mucho con el precio se forma a partir de otros elementos ¿qué tenemos acá? que se apropia en parte y reformula las ideas de Genovesi y Galiani el precio de un producto no está determinado por el costo sino por la utilidad subjetiva por otro lado no es el gobierno el que fija los precios sino la gente la que decide qué es lo que quiere y cuánto está dispuesto a pagar en este sentido relaciona el valor y el precio con la libertad en la función de demanda y oferta de un producto y en este caso más que nada la agricultura que es el eje del pensamiento a ver con respecto a la libertad la idea de libertad de comercio obviamente la toma de la presocracia viaja en Avesi no desmila entonces cuando la libertad dice la agricultura se ofrece con el gran consumo y este como habrá de ser bueno hace falta libertad de comercio para que la agricultura florezca esto está puesto incluso en la traducción que hace de las máximas de Quesnay o con respecto a que tanto la profusa cosecha necesita tener un profuso mercado para que al mismo tiempo que crece la cantidad de producto producido por la agricultura el precio se mantenga de tal manera que haya mucha cosecha con buenos precios que es lo que llamaba que es la abundancia a continuación algo muy clásico pero hay que entenderlo que el gran no lo toma de joven, llanos y campomanes que es la necesidad de la educación cuando uno mira la deuda del consulado insiste en la educación constantemente y esto tiene un punto de vista económico aparte del político que viene la instrucción española y que lo lleva cuando uno lee su autografía su memoria uno se encuentra que tiene un choque terrible con los miembros del consulado de comercio porque entra en conflicto con el sistema imperial comercial al igual que la libertad de comercio entonces dice el comercio es vital y dice para que el comercio crezca hay que evitar tres obstáculos uno la ignorancia y ahí entendemos el interés del grano en las escuelas antivarícola porque hace la escuela de náutica etcétera en segundo lugar la falta de comunicación es adecuada que esto lo dice Campomanes hay que hacer buena infraestructura que permita el fluido de comercio y tercero fundamental la falta de libertad para comerciar que para el pensamiento de la época era vía que es ne pero después se va a reformar se va a reforzar con la ciudad de Smith cuando se difunde con esto digamos que cierro el paneo del mundo de la ciudad económica en que el grano se movía destaco bueno era un intelectual y economista que estaba en las discusiones de la época acerca de la política económica tanto en Europa como en el río de la Plata o sea ya en Europa estaba empapado y se movía adecuadamente y con éxito en estas discusiones en las torturías europeas y luego lo va a hacer acá en el río de la Plata en segundo lugar era un fisiócrata sin lugar a dudas que agirió a ese marco conceptual hegemónico pero fue incorporando otras ideas interesantes y nuevas lecturas de Smith y otros pensadores para finalizar era un hombre de su época pero que trascendió a su época porque en los escritos de Belgrano ya encontramos las ideas económicas del siglo XIX y que están incluso en las bases de Alberti cuando uno lee las bases los colegas del instituto que tienen una lectura profunda y atenta de Alberti encontrarán que lo que yo mencioné recién de estas ideas están en las bases libertad de comercio agricultura infraestructura y educación y con esto les agradezco muchísimo por la atención gracias a la academia al instituto al doctor Jauna Arena a Carlos y a la presidente Marita Caravaggio ha sido un gusto doctor Jauna Arena Sí no sé si hay preguntas que las dirigen a ti y luego de que terminen las preguntas yo cierro Bárbaro hay dos preguntas que hicieron por el chat para el doctor Carlos D'Agostino una la hace Axel Méndez Portela la leo Buenas tardes usted en su exposición hizo mención al reglamento para el régimen político y administrativo para los pueblos de Misiones y destacó la importancia de este documento constitucional ¿podría ampliar y precisar los contenidos de ese reglamento? Sí como no es muy importante este reglamento que consta de 30 artículos porque es un verdadero proyecto constitucional si lo analizáramos desde sin cometer un anacronismo desde hoy hacia el pasado evidentemente no podemos decir que es un proyecto una constitución en los términos que digamos modernamente entendemos con los dos capítulos ¿no? desde las declaraciones de derechos y garantías de derechos sociales económicos y culturales y la división de poder pero fíjese Méndez Portela que en este proyecto de constitución están incluidas las declaraciones de los derechos y las garantías y los deberes fíjese que ahí está la igualdad la libertad la fraternidad la igualdad con los naturales es decir con los aborígenes que es una de las preocupaciones centrales de Belgrano está también el gobierno con las entidades él reasigna al gobernador a la justicia distintas funciones es muy novedoso Rivadavia después en 1824 va a disolver los cabildos pero los cabildos tienen a partir de 1808 un protagonismo muy importante también en ese documento están sentados las bases de los valores de la revolución de Marx y una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención lo vengo siguiendo de años es cuando Belgrano analiza un capítulo de deberes acá entre el público está el doctor Martino que conoce la constitución italiana al dedillo la única la constitución de 1947 de Italia incorporó el capítulo de los deberes como un capítulo nuevo en el constitucionalismo del siglo XX Belgrano decía que los ciudadanos tienen derechos pero también deben cumplir los deberes fíjese que notable esto este proyecto tuvo una gran influencia como dije hoy que me referí digamos cuatro o cinco frases Alberti lo cita y además es citado por la asamblea del año 13 la asamblea del año 13 presentó cinco proyectos constitucionales algunos dicen cuatro bueno eso dejemos por la destrucción de los historiadores pero este proyecto está tomado de base por la asamblea del año 13 y también por la del 53 y Alberti le hace lo cito nuevamente porque Alberti es una referencia muy importante lo toma en cuenta yo creo que este reglamento es una gran contribución de Belgrano digamos al sentido republicano pero no solamente le digo que es un proyecto de gobierno es un proyecto de constitucional es un proyecto de gobierno acá también es por supuesto recordemos que en el en el mundo hispánico gobierno y administración estaban subidos el gobernador cumplía esas dos funciones en la estructura hispánica aquí hay normas normativas de planeamiento urbano hay distribución de la tierra del trabajo de la agricultura y hay normas que hacen a la ecología al medio ambiente eso está escrito en 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 1813 en enero por ahí tiene una perdón de 1810 es decir tiene una vigencia este extraordinaria también en aspecto de políticas públicas de salubridad educación etcétera es decir es realmente un documento de una envergadura y una trascendencia extraordinaria que se ubica entre los pioneros del constitucionalismo argentino doctor después le hizo una pregunta a Augusto Javier Jiménez le pregunta ¿cuál era la idea de Belgrano respecto a la unidad territorial del virreinato y cómo incluía dentro de su idea a la banda oriental y a el actual Paraguay? Bueno una pregunta interesante Belgrano nace cuando no existía el virreinato del río de la plata que fue creado por el cédula de Carlos III en 1776 Belgrano es un hombre de unidad de unidad de las provincias unidas del río de la plata sin lugar a dudas él sale a finales de 1810 a liberar a independizar el Paraguay y en un campo en Uruguay es un hombre de la unidad de las provincias del río de la plata por lo tanto ocurre un doble proceso en 1813 Artigas en el congreso de Tres Cruces y después en 1815 digamos se separa del Buenos Aires aunque Artigas después cuando muere y lo van a buscar Andresito le dice yo no peleé por el estado tapón de la valla de la ventana peleé por las provincias unidas del río de la plata Belgrano es un hombre de unidad sin lugar a dudas sin lugar a dudas lo demuestra sus acciones en el en el en el Cabildo Congreso del 22 de mayo 1910 en los sucesos de mayo lo demuestra en su participación en el Congreso de Tucumán sus campañas militares es decir Belgrano fue realmente un hombre de la unidad y fíjese usted que nos dejó a nosotros el símbolo de excelencia de la unidad que es la bandera él la creó para que su ejército se diferenciara del enemigo de los realistas pero además nos dio el símbolo prenda de unidad conjuntamente con la escarapela el himno etcétera de todos los argentinos yo no tengo ninguna duda le recomendaría doctor un libro muy interesante sobre esto que es la historia de la digregación del profesor René Orsi de quien yo fui adjunto de la cátedra de José María Rosa y de Orsi en la Facultad Nacional de La Plata ahí usted va a encontrar cómo este territorio que tenía un sentido geoeconómico fue desmembrado fíjese no solo por Artigas sino en el año 20 tenemos la república empiezan a a crearse nuevas repúblicas empieza el tema de la formación de las provincias algunas de ellas de la república lamentablemente las facciones los intereses provocaron la atomización del territorio argentino y esto nos llevó a que todo cayera en el saco roto pero no tengo ninguna duda que Belgrano tenía una posición integradora con el Paraguay y la Banda Oriental creo que lo demostró Ahora tengo una pregunta para Martín Cuesta en las ideas económicas de Belgrano ¿había algún socio comercial estratégico y materia prima a la que le diera mayor importancia en virtud del desarrollo del país? La pregunta la hace Matías Astoy Bueno Matías bueno muchísimas gracias por tu pregunta en primer lugar segundo hay bastante que se ha dicho sobre los escritos de Belgrano a nivel económico con respecto a ello lo divido en dos primero socios socios activos en materia comercial Belgrano se forma a fines y vive a fines del siglo XVIII principios del XIX primera década no era la segunda década del siglo Belgrano fue uno de los que a ver ahora disculpen no pasa nada Anastasia aparte de ser nuestro director y ser también es famoso el otro que en una arena es inevitable bueno entonces decía divido en dos primera parte socios comerciales Belgrano a ver se forma a fines del siglo XVIII y actúa a fines del siglo XVIII principios del XIX entonces tiene una visión de Inglaterra muy particular que es la visión que se va desarrollando en esa época pero no es la Inglaterra del siglo XIX pleno es una Inglaterra que está formando todavía lo que va a ser su hegemonía comercial es un principio segundo el ministro que le tramita que facilita que hace lobby podríamos decir para nombrarlo secretario del consulado es nada más ni nada menos que uno de los ministros de la corte de Carlos IV que fue embajador de Carlos IV en Estados Unidos entonces tiene de segunda mano una idea de lo que está pasando en las colonias las 13 colonias y más que nada tiene idea de lo que está pasando en Nueva York que es un proceso económico muy interesante entonces no tiene un socio comercial definido lo que dice es hay que abrir al mundo hay que abrir el río de la plata al comercio mundial pero está basándose en qué qué sucede la interpretación del grano del río de la plata es que este estado rudo y primitivo que mencioné y acá paso a la segunda parte necesita pasar por un estadio agrícola muy fuerte fomentar la agricultura dice los hombres deben trabajar en agricultura formarse formarlos para las artes y formarlos para el comercio la escuela de náutica la escuela de artesoficios etcétera hay de los tres campos pero fundamentalmente hay que formar la agricultura y en ese sentido cuando el grano está trabajando como secretario de comercio que es un puesto muy importante repito lo que quiere es un desarrollo rápido y fuerte de la agricultura y el producto claro es el trigo estamos en 1794 1800 1805 el producto clave es el trigo y lo que quiere es una difusión rápida de la agricultura del trigo en el río de la plata que genere excedentes que se exporten y que las artes transformen etcétera y el comercio el árbitro buenos precios del trigo van a generar que haya más producción de trigo más hombres trabajando en el una de las textos siempre son arbitrarias la selección de textos pone muy claro es una idea de que es Né que retoma Genovesi y que el estudio repite el hombre que produce la agricultura es un hombre que no tiene tiempo para vicios etcétera etcétera lo que quiere es ese de proyecto muchas gracias por la pregunta Cristian Altavilla pregunta ¿cómo evalúa el rol de Belgrano frente al levantamiento de los caduillos federales que finalmente se enfrentarán en la batalla de Cepeda y el pedido del directorio de hacer volver el ejército del norte a Buenos Aires creo que es para cualquiera de los dos porque no aclara a quién vamos Carlos adelante Cristian ahí ya entramos en un Belgrano digamos que está declinando en su parte militar que obedece las órdenes del directorio sin lugar a dudas es un momento del ejército muy particular yo creo que el ejército del norte o de la desolación tienen un gran protagonismo en ese contexto histórico cuando Soler se digamos revela con sus hombres en la posta de Arequito se provoca después de Cepeda digamos el primero de febrero de 2008-20 todas las consecuencias políticas económicas que producen un efecto cascada extraordinario Belgrano ya está enfermo en Buenos Aires porque Belgrano ha llevado a Buenos Aires está en sus últimos momentos de vida no es decir no tiene un gran protagonismo él estaba como una situación de pasiva su ejército ahí en en los años digamos de 1819 en 1820 es decir eh vos sabés bien que Cristian que lo que provoca la batalla de Cepeda es la renuncia del director supremo de Rondó y la caída del congreso me refiero al que era congreso de Tucumán ya trasladado a Buenos Aires por lo tanto estamos en una coyuntura muy particular donde nace precisamente la provincia de Buenos Aires como muy bien precisó Martín Belgrano muere justo el día de los tres gobernadores la anarquía no está en el interior del país la anarquía está en Buenos Aires la anarquía no está en el interior del país tendríamos que hablar del diario federal de Artigas tendríamos que hablar de muchos cabellos los sacerdotes que asesoraban la anarquía de Artigas no era un hombre un intelectual pero pero conocía la constitución de los Estados Unidos que ya desde 1812 circulaba en Buenos Aires Belgrano entonces no tiene un gran protagonismo en esos sucesos porque digamos tiene una participación pasiva y ya está enfermo ya está enfermo ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Doctor Jaunarena si no le cedo la palabra Bueno en primer lugar agradecer a Carlos de Agostino y a Martín Cuesta por las exposiciones por la profundidad por la envergadura con que han tratado este tema dicen los que saben que las personas no mueren cuando desaparecen físicamente sino cuando se las olvida y yo creo que lo que han hecho hoy Carlos y Martín es que han traído nuevamente a Belgrano a la vida en momentos en que la República necesita ese ejemplo un ejemplo en donde la política y la ética están profundamente vinculadas el ejercicio de los cargos públicos aferrados a la moral que también nos sirve como ejemplo en estos tiempos complejos y además de ello un hombre que se forma y luego encuentra que la política es la manera de hacer posible lo necesario en una sociedad creo que estos elementos que aparecen son los que nos quedan después de estas brillantes exposiciones que jerarquizan el Instituto Muchas gracias y quisiera tener el gusto de compartir con ustedes con todos ustedes la próxima exposición del viernes del doctor Rosendo Fraga que va a abordar el